El Museo de Arte de San Marcos viene exhibiendo dos obras en las salas Juan Hacha ubicada en el segundo nivel del patio de ciencias y en la sala Binatea Reynoso segundo nivel del patio de derecho ambos dentro del centro cultural de San Marcos. Se tratan de los trabajos denominados se multiplican llamativas las hermanas agudas de Natalia Villanueva y a dónde se fueron las criaturas del bosque de Ingrid Pumayaya. Para conocer de cerca estas muestras conversamos con Augusto del Valle, director del Museo de Arte de San Marcos y Karina Curillo, encargada del área de investigación y catalogación de este museo. Esta exposición trabaja mucho la instalación como forma, tenemos varias instalaciones diseñadas en 2014 pero que han sido puestas de nuevo, o sea, rediseñadas o ampliadas para esta ocasión. Tenemos el trabajo de ella que es muy minucioso respecto a ciertos objetos sobre todo vinculados al tejido como los hilos, los instrumentos paralelados, las agujas, los alfileres, todo esto, el metro con que se puede medir el diseño de un diseño de ropa. Así, el director del Valle mencionó que la artista está muy vinculada con estos elementos ya que su madre es tejedora y costurera. Es en la sala Juan Hacha donde se muestra el trabajo de Natalia, en la cual los asistentes pueden interactuar con estos elementos de la costura. Entonces, están invitando a la comunidad San Marquina a que venga a la sala Juan Hacha, que recibe proyectos que se convocan cada año, ya estamos por lanzar otro concurso y de esa manera cercioramos que, digamos, con un jurado académico, las personas que sean elegidas para exponer sean lo mejor para nuestra comunidad universitaria. Esta primera exposición estará abierta hasta el 16 de diciembre en el horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Una segunda exposición se luce en la sala Binatea Reynoso. Escuchemos la interesante historia de esta propuesta artística. Actualmente estamos con la exposición A dónde se fueron las criaturas del bosque, que es la propuesta del artista Ingrid Pumayaya, artista peruana de Trujillo, que reside entre Perú e Inglaterra. Su propuesta es fotografía, videos e instalaciones que tienen que ver con una historia ficticia, donde Curi Warmi, que es el personaje de esta historia, es como un alter ego del artista. Pasa por una situación ficticia, como te digo, pero que tiene que ver en realidad con algo más bien más real que sucedió en la selva, en la Amazonía, el incendio forestal, bueno, los incendios forestales del 2019. Entonces, de ahí le nace a ella la idea de Curi Warmi, que, bueno... Con el accionar de los espíritus del bosque, se salva a través del río Amazonas y hace una especie de viaje global. Llega a Alemania, a Inglaterra, resurge, se salva del peligro. Y esa es la historia que va a dar inicio a este recorrido y a las obras que vamos a ver en Inglaterra. Así, Karina menciona que el artista quiere hacer un llamado a la conciencia social sobre el tema de contaminación del medio ambiente. Los objetos que vemos en la sala son fotografías, videos, tres videos específicamente, y los elementos que tiene, están relacionados justamente con el tema de la Amazonía, de la naturaleza, de resguardarla, de retribuir un poco a la naturaleza todos los desastres que el hombre hace con ella. También los tejidos, ella incluye dentro de sus instalaciones el tejido que ella misma hace y que también ha realizado en compañía de otras personas, como círculos de realizar este tipo de elementos, que son trenzas y que están como incrustadas con los guairuros. Los tejidos más planos, en fin, también hay objetos que ella ha encontrado en sus diferentes viajes, en Alemania, en Inglaterra también, el agua, como vemos en las botellas, es agua de ríos que ella ha recolectado de diferentes lugares del Perú. Curillo Mena manifiesta que estas exposiciones son seleccionadas por un grupo de críticos expertos en arte, para luego ser exhibidas en los diferentes ambientes del Museo de Arte de San Marcos. Esta segunda exposición estará hasta el día 13 de enero del 2023, de lunes a viernes en el mismo horario, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Cabe destacar que en el vestíbulo de la Sala Juan Hacha también se exhibe un trabajo que incluye piezas como telas y agujas, que guarda el Museo de Arte de San Marcos, las mismas que están relacionadas con el primer trabajo de Natalia Villanueva. Bueno, la invitación es abierta, gustoso nosotros de recibirlos de lunes a viernes, como les digo, de 10 a 1 y de 2 a 4 de la tarde, en nuestras exposiciones, tanto temporales, también en la permanente, y simplemente que vengan a conocer el espacio, la Casona de San Marcos, que es un edificio histórico, necesario a su conocimiento de cualquier sanmarquino, y también de visitar las exposiciones del Museo de Arte. El Museo de Arte de San Marcos te invita a que visites estas dos exposiciones temporales. No pierdas la oportunidad de descubrir el mensaje de estas enigmáticas exposiciones. ¡Gracias!